Dicen que no hay espinas en nuestras vidas y que mi corazón no siente amares Pero eso no es verdad, tú lo sabes Tú me conoces bien y cuánto Ya me enamoro, doy toda mi vida a quien se enamora de mí Y no existe nadie que pueda alejarme que cambiar consiga mi amor Cuando me enamoro, doy toda mi vida a quien se enamora de mí Y no existe nadie que pueda alejarme que cambiar consiga mi amor Dicen que del amor nació la vida Y yo la vida ofrezco mi amor sincero Yo quiero ser feliz Digo siempre Todos comprenderán Que cuándo Cuando me enamoro, doy toda mi vida a quien se enamora de mí Y no existe nadie que pueda alejarme que cambiar consiga mi amor Cuando me enamoro, doy toda mi vida Cuando me enamoro, doy toda mi vida A quien se enamora de mí Y no existe nadie que pueda alejarme que cambiar consiga mi amor Cuando me enamoro, doy toda mi vida Occhio al cielo, doy toda mi vida Y no existe nadie que pueda alejarme Que cuándo